Andrea, es el momento de actualizar todo lo que ha sucedido en las últimas horas y empezamos con este recorrido presentándoles a todos ustedes, poniendo en esta mesa informativa lo que ha pasado en las últimas horas. Iniciamos, Andrea, pues con el asesinato de un joven en Chimaltenango. Este era un joven trabajador que caminaba rumbo a su casa anoche cuando fue atacado a balazos. Nuevamente, y es que es otro ataque armado que dejó a una persona fallecida y otra más gravemente herida. De hecho, podemos mencionar que este hallazgo se reportó en la octava calle final de la zona 3 en la colonia San Pablo. El fallecido fue identificado como Jonathan Josué Samayoa Pérez, de 19 años, quien recibió al menos unos cinco impactos de proyectil de arma de fuego en el Tórax. El herido es Cristian Shoxón Pérez, de 16 años, un menor de edad, que presentaba una herida en uno de los costados. Según vecinos, eran familiares. Según también daban a conocer que el ahora fallecido era un buen vecino, él trabajaba en una embotelladora de bebidas gaseosas, era muy trabajador. El herido, pues es ayudante de un bus urbano en la misma colonia. Ellos aparentemente eran familiares. Definitivamente los vecinos lamentan la forma en que esta persona falleció, porque todos los vecinos lo conocían como una persona honrada. A los dos minutos antes, pues habían estado en una tienda. Allí se encontraban ellos bromeando, según el vendedor de esta misma tienda, el comerciante, con la dueña de la tienda. Cuando eran como las 20 horas y media aproximadamente de la noche, los dos se despidieron y caminaron hacia su casa. Fue allí, en ese trayecto, que a unos 50 metros aproximadamente, dos hombres les hacían a la espera. Los estaban esperando en este punto y nadie se imaginaba para qué. Y sabes, los estaban esperando en motocicleta y cuando los dieron, le dispararon en más de 10 disparos, más de 10 veces. Después salieron despacio, como si nada hubiera ocurrido. Nada, dijeron los vecinos, porque estaban sumamente asustados. Este es un sector residencial, es una colonia donde todos se conocen y conocían a estos dos muchachos, como dos muchachos, dos patojos trabajadores, 16 y 19 años de edad. Y de hecho, muy amigos de todos los del sector. Así que todos están impactados, impresionados con la noticia, porque estaban platicando todavía, bromeando con la dueña de la tienda. Salen caminando y luego los están esperando para asesinarlos. ¿Sabes? Una de las hipótesis que se manejaba en el momento es de que posiblemente los querían asaltar y por negarse a entregar las pertenencias, pues sucedió este lamentable hecho. Esta nada más es una hipótesis. Las autoridades ya se encuentran trabajando, se encuentran investigando a fondo para determinar cuál fue la causa, cuál fue el verdadero móvil de este asesinato. Que ahora también podemos hablar que dejan a un joven luchando por sobrevivir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!